La polémica en New York a Marcos protagonizó un candente vídeo con Osmir Garay, famoso cantante de bachata, en el jacuzzi. A través de su cuenta de Instagram, la cubana compartió material audiovisual en el que aparece recostada junto con el artista. De fondo suena una canción muy sensual, que el cantante sigue mientras acaricia tiernamente a la ex vedete. New York aparece luciendo un gran chongo sobre su cabeza, y solo se alcanza a ver la parte superior de su bikini en un tono oscuro. La polémica aventurera generó envidias al presumir su diminuta cintura. Pues dejó en claro que aún cuenta con uno de los mejores cuerpos en el medio. La también actriz se mostró muy contenta, demostrando que estaba pasando un momento muy feliz junto con Osmir, quien no podía aguantarse las ganas de darle un beso en los labios. Marcos también hizo gestos cariñosos con el artista, repitiendo las palabras de la canción. El video en cuestión acumuló 140.376 reproducciones y 307 comentarios en los que los internautas no dejaron de mandar emoticones de corazones o flamas, indicando que les gustó el contenido. En los mensajes, los internautas reconocieron la belleza de la mujer, pues la llamaron con diversos adjetivos que hacían referencia a su trabajada figura y a sus encantos, además de llegar a compararla con una reina. Que vida mamá new, a gozar la papeleta niurka, bendiciones, wow, que hermosa, es la mejor la verdad, bella mi mamá new, síganme. Por favor me haría muy feliz, emperadora, si me sigues me harías la persona más feliz. Recordemos que el pasado 15 de enero, New York a Marcos generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores en las redes sociales, después de que se difundiera un atrevido video en donde aparece bailando cuando era joven. En el material audiovisual se puede ver a la cubana moviendo el cuerpo como solo ella lo sabe hacer, pues sacarle brillo al piso fue lo que catapultó a la aventurera al mundo del espectáculo.